El uso de gorros, cascos y otros ornamentos parietales estuvo muy extendido en tiempos prehispánicos. Fueron símbolos que identificaban a los grupos étnicos y a los personajes principales. El cultivo de coca actualmente está restringido en la zona yunga oriental o ceja de selva, pero en tiempos prehispánicos se cultivó una variedad de coca adaptada a la costa. La vida cotidiana se desarrollaba en actividades múltiples, adecuadas entre temporadas de siembra y cosecha. La cestería y el tejido para las poblaciones como la de Peañas fue una importante tarea para la elaboración de prendas del vestir. La complejidad, fibra y finura de los hilos implican mayor inversión de trabajo. En consecuencia, el uso de prendas finas representaba privilegios. Durante la época del Estado Inca, el tributo en tejido significó la especialización y medicación referencial a la actividad. En el cementerio de Peañas, durante las excavaciones, se ubicaron vasijas de estilo inca provincial altiplánico. Estas vasijas representan la anexión de la región de Tacna al Estado Inca a través de los poderosos señoríos altiplánicos de la cuenca del Titicaca. Esto fue encontrado en la tumba 48 Peañas. Los trabajos textiles de la población de Peañas usados habitualmente eran prendas simples de lana, de camélidos y algodón. Con ellas se enterraron a sus muertos en tumbas de fosa circular, pircada, acompañándolas de algunas vasijas y alimentos. La calidad del tejido como inversión de tiempo y materias primas indican que en Peañas se enterraron simples agricultores. La cerveza de maíz o chicha durante tiempos prehispánicos tuvo distintos fines. Fue usada como bebida refrescante y alimenticia de uso cotidiano en rituales y festines. Se empleó en los actos públicos del Estado Inca como bebida oficial usada para legitimar las políticas y rituales oficiales Inca. Masos de madera, masos de madera, queros, prendedores y cucharas y una cesta de nombre. Gracias.